¿Ahora? Ya, vayan a pedir un deseo No me tienen que contar el deseo, tienen que pedir el deseo y tienen que tirar Ya ¿Y tu que deseo pediste? Que Gabriel tengo un robot Que Gabriel tengo un robot ¿Como el que te regalaron a ti en el cumpleaños? ¿Como el que te regalaron el cumpleaños? Si po Para que el gano no me lo quite